Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video ante Vanguard En este caso un video de novedades El cual como podréis ver llevará una cosa un poquito distinta Hasta ahora los videos de novedades, la miniatura Era básicamente la portada de la caja Para que más o menos identificasen De qué caja estaba hablando A futuras generaciones o lo que fuera Sin embargo me he dado cuenta de que eso Cuanto menos empezó a hacerse aburrido Y puede que incluso haga que la gente No le entre ningún tipo de interés en ver el video Porque no saben de qué voy a hablar Dicho esto, he decidido cambiarlo un poco Y en este caso he decidido poner un poquito Lo que vendría a ser Un cambio un poquito más drástico Que sea un poquito lo que serían las dos cartas Más interesantes que salgan en dicho video En este caso ya lo estáis viendo seguramente Dicho esto, vamos a continuar Hablé de lo que salió el lunes O por lo menos de la semana pasada hasta el lunes Del streaming del martes Y hoy voy a hablar, ni más ni menos De lo que vendría a ser Lo que ha salido el viernes La verdad es que esta semana en concreto Ha habido bastantes novedades Entre lo que es la banlist y tal Pero bueno, ¿qué se le va a hacer al respecto? Antes de continuar, o mejor dicho Antes de comenzar con lo que vendría a ser Las cartas de la semana Se han confirmado Que a partir del 1 de junio La banlist se va a actualizar Y van a tomar ideas de la que pasó en Japón En este caso Han tomado básicamente El starter de Bargal Lo que dijimos Starter de Bargal Tector Worker Y el aprendiz de Seven Seas Pues los podrás llevar Seguirán estando a uno Pero al menos los podrás usar de starter Muy similar Pasa con el aspecto Del lado 1 de Riple El cual ahora podrá estar a 4 Esas son las ideas Que van más o menos Las medidas que van a tomar A partir del 1 de junio Que pueden que tomen Las ideas también De al de Trapecis Y de Laurel A partir de más adelante Cuando salga ya El formato estándar Muy posiblemente No lo descartaría Pero habrá que esperar un poco Si son las únicas medidas que toman Dicho esto Y ahora sí que sí Vamos a comenzar Dragon Age Burge Una carta que vino del Starter Deck de Kagero Que evidentemente Tiene un efecto bastante Enerciado Y que nos viene con lo siguiente Con 1000 menos de poder Tan solo 6000 Si el número de reward De tu oponente Es de 4 más Conte horas de 1 Pones también en tu soul Elijo una de tus otras reward Del oponente Retiras el as Y una de tus rewards Gana más de 10.000 Hasta el final del turno Es una pseudo Dragon Mage Kimnara Algo así O Lizard Dragon Kimnara No coloco en el título De Kimnara Pero los que me entendéis Sin embargo Es complicado Por un lado Es un 6000 Lo cual Si que de por sí En la primera era Era complicado O sea Era malo Era bajo Un 6000 Y imaginaros ahora Cuando todos son 10 13 y demás Incluso los lados Uno son 8000 Se podría decir Que este es el típico Grado 1-5000 Burg no tiene un mal efecto Sin embargo Las condiciones Son un poquito complicadas Que el oponente Tenga 4 más rewards A no ser que te estés Enfrentando a una Blaster Raid Que te fuerza El mismo A ir con crítico más 1 O sea Que decir El mismo Blaster Raid Se fuerza en el 4 rewards Para tener crítico más 1 El resto de los clanes Si bien vas a estar Retirando Red Wars De otras maneras No se van a poder Recuperar tan pronto En el sentido de que Si, le has quitado mesa Pero en el momento En el que quites esa mesa No va a volver a Ponerse 4 Para que tú luego Puedas usar a Burg Y si se la has quitado Igual decide No bajarse nada más A lo largo de la partida En plan Vale, me bajo una columna Y nada más Por lo tanto Burg es bastante situacional Realmente Si se da el caso Que el oponente tenga 4 rewards Por el contrario Estamos hablando De que al final Es una carta Que estás quitando Cualquier carta de mesa Y que le das más 10.000 una carta Lo cual está bastante bien Por supuesto Dado que la agresividad Por lo que se ve Hasta ahora Va a estar centrada En las rewards Es complicado Que el oponente No quiera en algún momento Bajarse toda esa reward Para ir a atacar Porque por lo que hemos visto Hasta ahora No hay nada Salvo caguero Por ser una vanguardia Que es Overlord No vemos nada Que vaya a presionar Con esa reward Por así decirlo ¿No? Como Royal Vadim Que por ahora se ve Que va bastante a rushear Mientras se hace pushes En el proceso ¿No? Por lo tanto Burst La verdad No es una Dentro de que te lo compensan Esa limitación Que tiene Que tener que estar Con 4 más Y te lo compensa También con poder Retirarle cualquier cosa Más 10.000 Tiene que ser También es una carta Que te pide Conte o las un Y meterlo al soul Es un negativo Para que tú le hagas Un negativo al oponente Pero que una de tus cartas Gana 10.000 Es tentador Y evidentemente Como viene en el trial Se usará al principio Pero que Según salga La nueva caja Evidentemente Será sustituido Por algún otro grado Uno que tenga Un mayor interés O Por así decirlo En la balaja ¿No? Que tenga una mayor relevancia Dicho esto Vamos con lo que vendría A ser las cartas Pero ya Si creo que son todas De lo que vendría a ser Uniting Q4 Gigantic Charger Gigantic Charger El original Recordemos que Básicamente lo que hacía Te llamaba una carta Del topo del deck Cuando era llamado Vanguardia O en reward Lo cual estaba bien Si eras Alfred Porque te llenaba La reward Si te faltaban cartas Para que alcanzas Los 20.000 De poder pegando Pero que Fuera de eso Era una carta O más uno Completamente aleatorio Que te podía haber traído Un trigger No estaba mal Contra el mazo Si te fuesen A retirar cosas Y tal Pero bueno Eso por un lado ¿No? En este caso Tenemos un efecto Más interesante No es que sea Un... Costión de gustos En mi opinión ¿No? Tanto en Vanguardia Como en reward Cuando esta unidad Es puesta O cuando otra De tu Vanguardia También es puesta Esta unidad Ganaba 10.000 Hasta el final del turno Eso quiere decir Que si tú lo llamas A la reward Es una común Que te está pegando Ese turno de 23.000 Y si que reideas Otra carta El turno siguiente Que te va a interesar Porque está claro Que vas a querer Tener más cartas Con force Más huecos ¿No? Más... ¿Qué voy a decir? No nos entendemos ¿No? Tú reideas Y consigues Un image Ingenia y gift force Lo cual te va a interesar Entonces gigantic charger Ganaría de nuevo Otros más 10.000 Lo cual hace que No tengas que darle Esos más 10.000 Específicamente a él Sino que puedas Dárselos a otra carta ¿No? Otro círculo de reward No está mal Porque es una reward Con la que pegas fuerte Si bien es cierto Que ahora mismo Los bosses Te van a interesar Para seguir consiguiendo Ingenia y gift force Igual no es malo Llevar un par ¿No? Y es como Con vortex dragon A pesar de que tiene Un efecto en vanguardia Que es penoso Te interesa tenerlo En reward Para que vaya ganando 5.000 Junto con el resto De cartas Que ya tienes ¿No? Sin embargo Reidearlo a él Ya no solo significa Que no vas a poder Tener un efecto decente Sino que encima No vas a ganar Un imaginary gift Eso te va a dejar Un poquito atrás En comparación A tu oponente El cual va a ser Una carrera ¿No? Vamos a decirlo De quien consigue Más imaginary gift Antes A no ser que seas Axial Que realmente No vas a querer Readear tanto ¿No? Es interesante Cuanto menos Y puede que se lleven Dos Es arriesgado Reidearlo Sí Pero creo Que un atacante De 23.000 En reward Puede que sea Cuanto menos interesante Dicho esto Continuamos con Funergal Tiene un nombre En plan así Muy creepy ¿No? Funergal Muy a Muy a funeral Me suena Muy creepy Vale Grado 2 Base 10 Escudo de 5.000 Automático Circo de reward Cuando esto Neces ataca Tu vanguardia Y está siendo gusteado Coste Con un teblas de 1 Haces soul Charg 1 Y esto no le gana Más 5.000 Hasta el final De la batalla Muy al estilo De speedlover ¿No? Que imitan un poco A los clones De amber De la era G Tenemos una carta Que tiene que pegar Específicamente a la vanguardia Y tiene que ser gusteada Pero en este caso Tenemos una cosa Que es Casi mejor Speedlover Perdón Speedlover al final Es un menos 1 Para hacerle al oponente Un menos 1 Pero en este caso Estamos hablando Que en esta carta Gana 5.000 Para tu poder Hacer un soul Charg 1 Ya teníamos Nuestras dudas Con respecto a Pongal De por qué Teníamos que hacer Soul Charg 1 Y ahora nos viene Funergal Con este funesto Efecto Que si bien es cierto Que no está mal Porque al final Es un atacante De 14 En la era G Conseguía atacantes De 14 Sin tener que pagar Con teblas También es cierto Que sigue siendo No es la era G Sigue siendo una carta Que es interesante Y que seguramente Nos acordemos de ella Cuando veamos Algún jefe O algo así Que nos pida Soul Blast Es cierto Que Morgana Nos pide soul Es cierto Que Blaster Reef Nos pide soul Pero tampoco Lo veo como algo Como para centrarte En eso Como para centrarte En tanto en hacer soul Cuando Hay tanto coste De counter Blast Counter Blast De esto Counter Blast De lo otro Entonces Es un poquito Complicado Realmente Cuando realmente Lo que necesitas Es hacer Counter Charger Y no tanto soul Pero Supongo que Todo este soul Nos vendrá Compensado más adelante Con algún jefe Interesante Pero vamos Radical Knight Anil O Anil Básicamente Es idéntico Al efecto De su starter deck ¿Vale? El cual Básicamente Cuando pega A una vanguardia Gana más 3.000 Básicamente Solo que tiene 1.000 más de poder Es idéntico Es una común Es un 11 Puede ser interesante Para ir a rosear Pero realmente La versión de royal paladin De braster raid Tiene bastantes Cosas más interesantes Además es un 11 Que si bien es cierto Que contra Grado 2 es base 10 O grados 1 es 8.000 Hace algo Contra un grado 3 Que es un base 13 No va a hacer Absolutamente nada Sinceramente Pega un poquito Más fuerte Pero bueno Sin más Morgana por soul Blast de 1 Pega muchísimo Más fuerte Y seamos sinceros Hay mil mierdas En la baraja Que te están haciendo Soul ahora mismo Por lo tanto Anil no lo veo Por ahora Rentable Para llevar Sinceramente Dicho esto Ahora sí que sí Me surge una pregunta Antes de continuar ¿Por qué Anil Tiene este efecto? Pero Pero No tú no Pero Burg Tiene este otro En plan Burg Básicamente idéntico O sea En grados unos 7.000 Se ganaba más 3.000 Burg Tiene este efecto Que dentro de que Si es bueno O es malo Al menos Pensa muy bien A pesar de sus condiciones De activación Mientras que Anil Es exactamente Lo mismo Pero con Mil más de poder Y ni siquiera Viene en el trial Lo cual Me deja con un mal sabor De boca Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bien Dicho esto Mucha gente se preguntaba Vale ¿Qué van a hacer Con las Perfect? ¿No? Estamos acostumbrados A tener Perfects Con efectos Que son cuanto menos Interesantes Perfects que levantan daño Perfects que no se nos van A la mano O Perfects que nos daban Algún tipo de beneficio Por así decirlo En este caso Como muchos Veían ya Perfects Sin efecto En los trials La gran pregunta Que se hacía Todo el mundo Es la de ¿Qué va a hacer Busy con las Perfects? ¿Cómo lo va a hacer Para superar una Perfects? Que ya de por sí Ya me va a la mano ¿Tiene tan siquiera Interés de esforzarse En hacer algo por el estilo? Lo digo porque Hay mucha gente Que se halla bastante decepcionada Con las TPRs Que salen actualmente Bueno Creo que hoy Tenemos un poquito La respuesta De como Busy Tiene pensado Sorprender O atraer a la gente Con respecto Al tema De las Defensas Perfectas Damas y Camalleros Les presento A Fra Shield Isolde Y a Weaver War Barry Si Muchos ya lo estáis viendo Y los que no se han dado cuenta Todavía Lo cual me sorprendería Que alguien no se haya dado cuenta Todavía Son Drow Son Perfects Y son Drow Lo cual Ha llamado bastante la atención Y ha creado un impacto Muy fuerte en la comunidad Bien Tenemos sentimientos contrariados La mayoría son bastante positivos Por supuesto Aunque por lo contrario Hay algunos que están Un poquito amargados Por lo que sé Por un lado Están Las opiniones Las críticas negativas Los cuales Dicen que Le quita La Lo ingenioso Por así decirlo La manera de currarte un poquito El deck Si bien ya tienes que llevar 4 heals de manera obligatoria Ahora es como que Dicen que te obligan A llevar estos 4 draws De manera obligatoria Sinceramente A pesar De que Ese detalle Podría ser más o menos cierto No te están obligando Están tentando Que es diferente Están Tentándote muchísimo A llevar estos draws Que es muy muy diferente Mucha gente Que es lo que hace Normalmente Lleva los triggers Como le da la gana En plan 7 críticos 2 draws 1 Están 3-4 heals O sea Básicamente Lo que hacen Es llevar los triggers De manera que el oponente No tenga claro Cuántos triggers Estás llevando Si tienes Que tienes que llevar Siempre los 16 Nunca sabes con esa actitud Cuántos críticos Lleva Evidentemente Si es una persona Con la que juegas Normalmente Si Pero Si estás jugando Con una persona Que evidentemente Podría ser un torneo Por ejemplo No vas a saber Exactamente Cuántos triggers Vas llevando Por lo tanto Ahí está un poquito La magia Sin embargo Con esto Lo que mucha gente Se queja Y cierta persona En concreto Pues Se queja De que te obliga A llevar Los 4 draws Si o si Y cuando mucha gente Ni siquiera le gustaban Los draws Sin embargo Yo veo aquí Una cosa muy similar A lo que pasó Al principio En la LG En la LG Mucha gente Llevaba crítico Y draw Y seguramente Igual 12 críticos Porque no les gustaba Los stand trigger ¿Qué pasó? Bushiro decidió Darle efectos A los stand triggers ¿Qué pasó después? Que se les fue la mano Con los stand triggers Y decidieron Quitarlos del juego En el estándar Para meter Front triggers ¿No? Entonces ¿Qué pasó aquí? Para que los draws No lleve todo el mundo 8 críticos Y 4 front triggers Para contrarrestar Esos 4 front triggers Han creado Estas dos cartas Que son Isolde Y Bari Las perfect Originales De cada clan De hecho Voyber Wargari Fue el primero De caguero Y Flash Shield Y Solde Fue el primero De Royal Paladin Nos viene Con un Un nuevo tipo De perfect Que básicamente Rompe lo imaginado Estamos hablando De que si tú Chequeas un draw trigger A partir de ahora No solo ya Te estás llevando Una carta A la mano extra Sino que Seguramente Esa carta La vas a poder usar Porque encima Es una perfect Si había algo Más doloroso Que chequear Un heal trigger Y curarte una Desde el punto De vista De tu oponente Ahora El hecho De que encima Te chequees Un draw Y te lleves Una carta A la mano Junto Con una perfect Es bastante Más doloroso Sin embargo Yo creo que Esto es increíblemente Bueno Sinceramente Estamos hablando De que ahora Puedes llevar Ese espacio En G1 Que antes Te ocupaban Los 4 perfect Para poder Llevar Más cartas Todavía Que van a tener Mayor impacto En mesa Como pueden ser Morgana Marron Allen O por ejemplo Pongal Por lo tanto Tienes más espacios En grados 1 Una de las cosas Que pasaba En la era G Es que el espacio En G1 Estaba bastante limitado Tenías que llevar Los perfect Por supuesto Tenías que llevar Grados 1 Que te valían Como 3 Y que te buscaban En el jefe A no ser Que te estuvieses Llevando A un grado 3 Que te llevase Al state gratis Por lo que Llevar el deck En cuanto a los grados 1 Estaba bastante limitado Tenías que llevar Cosas muy muy específicas Lo cual Hacía que no fuese Muy muy original En cuanto a la línea De grados 1 Que tú podías llevar Una baraja En este caso Al tener tanto espacio Podremos ver Barajas más originales En los que Podríamos llevar Varias cosas Bastante diferentes En cuanto a la línea De grados 1 O incluso Hay que fijar Espacios en grados 1 Para poder llevarlos En grados 2 O incluso en grados 3 Aunque muchas veces Nadie va a querer Llevar tanto a grado 3 Porque lo he dicho Siguen siendo Escudos 0 En mano A mi en lo personal Me parece que es un acierto En parte de Busturaz Me parece que es muy interesante Habrá gente que te dirá Y tal Que no Es que a mí Esto a mí no me ha gustado Es que lo que sea A ver Si sigues Si eres de las personas Que no les ha gustado Por el tema Y que ahora tienes que llevar Obligatoriamente 4 draws Puedes seguir haciendo Lo que hace el resto Básicamente Llevar Dos trigas Que tú quieres Y llevarte 4 perfes De grados 1 De toda la vida Lo atractivo de esto Es que al ser un grado 0 Los glories Están completamente Fuera de mesa En plan Oh Soy un drag strider Con un montón de poder Y crítico más 1 No te puedes Tiar con perfect Y ya se han acabado Las 4 Gwardian Jajajajaja Entonces voy Y le tiro un isolde Que es un grado 0 Y lo humillo Es que ando viendo una carta Lo triste es que yo Voy a ser el tipo Del drag strider Y me van a humillar así Que triste Lo he dicho Muy buena carta Muy buena acertación Muy buena Acertación no es la palabra Sino Buen Acierto Con respecto a Busturaz Los triggers de BR Normalmente No suelen encajar bien Al principio Los críticos De meter al soul Robar carta Llamaron mucho la atención En su momento Pero luego al final La gente Todo el mundo Los quería Los kills con efecto También 3 cuartos Lo mismo La gente No les gustaba Que un espacio De BR Fue ocupado por un trigger Pero luego al final Todo el mundo Lo quería Y aquí va a pasar Lo mismo un poquito Solo porque Están respetados Porque son Perfects Y tendrán una carta En mano Dicho esto Y sin mucho más Que añadir Espero que os haya gustado El vídeo Chicos Me gustaría Que dejáis en la caja De comentarios Según vuestra opinión ¿Qué opináis Con respecto a estas nuevas Perfect Estas nuevas Perfect Con Draws Draw Perfect Triggered Sentinel ¿Qué opináis? Por supuesto Lo he dicho Tienen Sentinel Y tal Y tienen básicamente El mismo efecto De siempre Super básico ¿Debilidad contra los Sellington? Sí Seguramente Pero más allá De Dark y Regulas No hay muchos Clines Que Bueno Y ahora Crecí en Tank No hay muchos Clines Que destaquen Para tener Un Sellington Estable Ahora sí Sin mucho más Que añadir Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y me despido De Hasta la próxima